Después de que terminó la función, fueron al boliche y Martín le dice a Comba, quiero conocer a Vangelina. La rubia. ¿Cómo le dijo Martín? Martín de Michele le dijo, quiero conocerla. Sí. Acercate, le dice Comba. Bueno, él se acercó, le habló, Evangelina murió. No le dio... Ah. Ah, no le dio bola. No, no, no le dio... No. Y después... ¿Vos serías la Félix Luna de esta situación? Me van a matar por lo que digo. No, está buena. Y ahí estaba Maxi también. Ahí estaba Maxi también. No, y después... No, no, está buenísimo. No, capaz que se enoje Vangelina porque después ella accedió a conocer a de Michele cuando Comba le dijo quién era. Porque ella no sabía quién era Martín. Uy, ahí ya está. Ahí ya fuiste. Te uniste todo. No, eso no lo tenías que decir. Eso de la parte que no tenías que contar. Yo voy a dar un toque. Yo trabajo para el señor Comba. Y está quedando como... Vamos a dejar en claro. Yo trabajé seis años con el señor Comba. Es un caballero. Bueno, ¿no te presentó ningún jugador? No. Miráme a los ojos. No, de verdad. De verdad que no. Mirá como miente. Mirá, mirá para atrás. No, no, de verdad. No me vas a reír. Bueno, dale. Listo. Igual... Estás contratada, Valerisa. Me está diciendo Juan Cruz Ávila. Estás contratada para eso. Yo me refiero a que Comba invitaba a los jugadores a la función porque era el representante junto con otro socio. Entonces los invitaba como, digamos... Ahora, pero déjame bancarla a Evangelina Anderson con esto. Déjame bancarla con esto. Con la chua. ¿Qué pasa si... Vamos a hablar los hombres de la mesa, ¿no? Sobre este que estás en un boliche. Viene una piba que es linda, porque... A ver, Michelle es un pibe pachero, se puede decir... Sí, es pachero. Bueno, a ver. Pero viene una piba... Nosotros los tipos, escuchá. Sí. Viene una piba que es linda, pero tampoco te rompió la cabeza. Te parece... Vos estás solo, ¿eh? Vos estás soltero. No estás ni casado, ni conmigo. Estás solo. Fede, solo, solo, solo. Estás en un boliche, bailando, va, 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 va. Viene una mina y te encara, porque te miró y te encara. Empezás a hablar, papá. A vos te cae bien, te parece linda, pero tampoco le das mucha bola. La mina hace 10 metros y viene una amiga tuya o de... También de la piba y te dice, ¿sabés quién es? Pero no, no tengo ni idea. Vos lo ves, es la coliógrafa de Madonna. Es la que le hace las coreografías de Madonna. Bailarina, es neoyorquina. Es argentina, en realidad hace 10 años de Nueva York. Es la mano derecha de Madonna. Viaja por todos lados con Madonna. ¿No te llama la atención ese morbo de decir... Esta madre, es la manager y la coreógrafa de Madonna. Y es bailarina, y no está tan fea. No, a mí me tiene que gustar, sí. Porque a mí me pasó, digo. ¿Te pasó? ¿De verdad? ¿Estuviste con la coreografía de Madonna? No, una productora de moda de Vogue. Hace muchos años. De Vogue. Que no me había gustado, porque me dijeron... ¿Pero no te gustaba? No, no me gustaba. Pero me dijeron que era la productora de moda de Vogue. Y me sentiste como un gatito ahí. Claro, el morbo. Sí, la gateo, la gateo. Yo sentí que era neoyorquina. ¿Qué sentiste, qué? Terminé hablando... Es terrible a los que le pasó. A los que hicieron el amor en otro idioma, es durísimo. Porque terminé diciendo, oh yeah, yes, yes. Oh yeah. ¿Qué sentís claro, no? ¿Qué haces? ¿No encarás a la viola por lo que es? Yo creo que no. Es un ruto. Nunca me pasó, me parece. Siempre que se encarga una mira es porque me gusta, de verdad. Digo, me pasa algo en un boliche, ¿no? No le pedís el currículum. No, no creo que pase por ahí. A la mujer me parece que sí le pasa. Es más de la rica. Es más de la rica. Es más de la... No quiero generalizar tampoco. Por Dios. Es más de... Por Dios, ¿no? No, pero... Está bien, Fede, lo que es. Está bueno. Está bien. Igual, Ale, quiero decir que para la época en que se conocían, un poco, contradiciendo lo que dice ella, la época en que se conocieron Maxi con Wanda, Demichelli con Evangelina y todo lo demás, ya se tenían visto de antes porque había un restaurante en la zona de Puerto Madero donde todos los jueves iban a cenar estas chicas, iban todas las horas cuando salían, se juntaban también ahí, iban también muchos futbolistas y ya para esa época ya se habían visto Maxi con Wanda, Demichelli con Evangelina, ya se habían conocido. Después llega el verano, se van a Carlos Paz y ahí es donde se terminan todo. ¿Vos los presentaste a dónde? A Wanda y a Maxi. Pero si hablamos de unos pañitos de Maxi o de Wanda, si tenés ahí unos pañitos de fondo, ¿en Sunset los presentaste vos? Claro. ¿Vos eras amiga de Wanda o de Maxi? De Wanda. ¿Y cómo la conoces a Wanda? A Wanda la conozco porque yo trabajaba en un local de ropa, en Cañitas. ¿En qué local? En Siona. Siona. No, yo te digo quién es. No, pero decís todo, porque hay que decir todo. Te bancamos. ¿Cuál era la marca? ¿Cuál era la marca? ¿Cuál era la marca? ¿Cuál era la marca? Nastulevi tenía una marca. Dijo que iba a hacer una foto, dijo, y no se fue. Entonces lo que él hacía era... Tenía dos jeans por mes, tenía cuatro cartones por mes. Era dueño del local. Claro. ¿Dónde estabas? Pero pará, ¿en qué parte de Cañitas estaba el local? Arce y Arevalo. ¿Y vos laburabas ahí? Yo era encargada del negocio. Bien. Y le daba a todas las chicas conocidas, Fazi, Sirio, Wanda, Cipolita, todas, ropa, que ya se llevaban, claro. Y Wanda iba. Y Wanda iba. Yo la conocí porque ella me dice, vos sos de Córdoba, necesito una casa en Carlos Paz porque voy a hacer...